Los últimos años Paraguay ha crecido en la producción de diferentes cultivos, uno de ellos es el algodón, cultivo en el cual la introducción de transgénicos ha impactado favorablemente en pequeños productores. Éramos conscientes que la primera campaña de nuestro producto en los campos del Paraguay requería de un apoyo constante y sobre todo formativo para asegurar la experiencia, una buena experiencia y una buena pasantía del productor en su primer año de utilización de la tecnología. En ese marco hemos tratado de estar muy cerca del productor y de las empresas que nos apoyan a fin de poder recorrer los campos, conocer la situación, ver el desarrollo de las variedades y al mismo tiempo hemos diseñado un plan de capacitación a nivel país para llegar a la mayor cantidad de productores y de técnicos de entes públicos y empresas privadas que se basaron principalmente en cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos es las características de la tecnología y sus beneficios. El segundo de ellos y no menos importante, el refugio, la implementación, la justificación y los beneficios del refugio. También abarcamos mucho las características de nuestras variedades que hemos lanzado al mercado a fin de que el productor de antemano pueda conocer cómo se va a comportar el cultivo para cada zona del país. Y también hicimos mucho énfasis en el manejo del cultivo y de las prácticas agronómicas que como compañía recomendamos para el buen desarrollo de nuestros productos. ¿Y cómo se encuentra la situación del productor aquí en Paraguay de cultivos extensivos como la soja, el maíz y también de cultivos que tienen importancia social como el algodón? Es bastante peculiar el cultivo del algodón en Paraguay. Para poder dimensionar un poco en Paraguay tenemos aproximadamente 3 millones de hectáreas de soja que son realizadas por 27.000 a 28.000 productores. En maíz estamos pasando o alcanzando las 1.000.000 de hectáreas y eso está en mano de 4.000, 5.000 productores. En algodón, esta campaña, hemos tenido 65.000 hectáreas y eso está en manos de aproximadamente 40.000 productores. Eso nos da la pauta del estrato de producción que tiene el algodón y de la característica fundamental que lo representa, que son los productores minifundiarios, pequeños productores de una hectárea, una hectárea y media en promedio. ¿En qué está cambiando el manejo con la introducción de este nuevo germoplasma en combinación con eventos biotecnológicos que aumenten no solo la productividad sino también que mejore la vida de estos pequeños productores? Es el puntapié inicial para empezar a escribir una nueva historia el cultivo del algodón en Paraguay. Y esto está dado fundamentalmente por dos cuestiones muy importantes que no tienen que ver esencialmente con el rendimiento, sino sobre todo por la menor aplicación de productos químicos al campo que en primer lugar le ahorra costos al productor, costos muy considerables al productor y en segundo lugar lo estamos exponiendo mucho menos tiempo al productor al manipuleo de productos químicos. A eso se suma la reducción sustancial de horas de trabajo en las chacras debido a la tecnología ARR que permite la utilización del herbicida y glifosato y esto hace que prácticamente las asadas desaparezcan de los campos de algodón. Esto realmente hace que la calidad de vida del productor mejore sustancialmente debido a que va a pasar mucho menos horas en el campo y va a tener mucho más tiempo para dedicarlo a otros cultivos que también le generarán renta y por supuesto también aprovechará más tiempo para estar en la casa con la familia. Los productores describen cuál es el incremento de rendimiento que esperan obtener con las nuevas tecnologías. Todo esto se suma que nuestra tecnología está inserta dentro de un germoplasma que tiene un potencial de rendimiento muy alto y si el productor realmente sigue las recomendaciones dadas por la compañía y por todas las empresas insertas en el cultivo del algodón se pueden duplicar los rendimientos, se pueden mejorar los ingresos pero sobre todo, y los que estamos muy contentos, es que se pueden reducir costos y mejorar la calidad de vida. Las diferencias con los otros cultivos y con esta tecnología es que yo gasto menos en carpida solamente me aguardo para el tiempo de cosecha tampoco gasto en insecticidas porque me ahorra con esta tecnología Es una variedad transgénica New Opal BGRR Estoy teniendo un rendimiento de 2.300 en esta primera cosecha Estoy pensando en un 2.600, 2.700 por hectárea El año pasado saqué con la variedad, la otra variedad que fue de 1.500 por hectárea Grande es la diferencia Yo he sembrado con una sembradora de siembra directa de surco corrido Tengo más o menos 80.000 a 90.000 plantas por hectárea con 80 entre hileras La calidad de apertura de los capullos es excepcional Se siente el kilo del algodón con la diferencia de otras variedades es mucho más pesado Inclusive la gente que cosecha lo está sintiendo Lo veo bastante bien Inclusive la gente está muy esperanzada en esta variedad Yo creo acá localmente ¿Este beneficio se traslada a cada uno de los eslabones de la cadena? Para nosotros como compañía el algodón en Paraguay va a cumplir a cabalidad con los tres pilares que nosotros mencionamos mucho que son el de producir más el de conservar más y el de mejorar la calidad de vida de productores Para nosotros eso es fundamental porque nos ayuda a posicionarnos como una compañía amigable para el productor y las visitas a campo hacen que nos posicionemos como una compañía que está cerca del productor estamos en permanente contacto con ellos y somos una fuente de consulta del productor Todo esto lo hacemos a fin de que el productor pueda mejorar sus rendimientos y mejorar sus ingresos ¿Y qué sucede con la calidad de la industria? ¿Este beneficio se traslada a lo largo de toda la cadena? Si el productor está produciendo más toda la cadena algodonera se beneficia las empresas desmotadoras van a tener mayor producción que comprar esto se redunda en un mayor ingreso de divisas al campo porque existe mayor producto que vender y esto va a hacer realmente que la economía a nivel de campo pueda crecer y desarrollarse La cosa cambia verdad porque por ejemplo yo puedo invertir más en mi suelo por ejemplo tengo un porcentaje para invertir más en mi suelo plantar un poco de abono verde ya para la próxima siembra prepararme inclusive a manejar un poco mejor me interesa meter más plantas proyectarias y darle un poco más de fertilizante al suelo y hacerlo ya con siembra directa Yo estoy muy contento con la variedad y estoy contento con la empresa que vino a asesorarme para producir mejor estuvo conmigo ellos bastante tiempo por cierto Amarilla explica la estrategia de Monsanto en Paraguay a partir de la introducción de nuevos eventos y describe los beneficios que surgen para la industria gracias al mejoramiento no solo del rendimiento sino también de la calidad La estrategia para lo que se viene es seguir afianzando el producto en el mercado seguir difundiendo los beneficios y el uso adecuado de la tecnología y la idea nuestra es acercarnos cada vez más al productor y poder expandir estos buenos resultados a todas las fincas donde nuestro producto esté inserto